hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de este único ferrari la ferrari porque como sabemos su primer ejemplar de su primer ejemplar prototipo de pruebas se encuentra en mente y bueno conocido bajo el nombre de f-150 m6 este coche fue la primera mula de pruebas para este hipercar híbrido y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno en el año 1013 fue sin duda uno de uno de los más importantes en la historia automotriz moderna en un lapso de seis meses entre los hay entre los hipercars más extremos que jamás haya salido a la ruta llegaría con la sensación de luchar entre sí es posible que se conozca modelos como la santísima trinidad del porsche 918 spider el maclaren p1 y también el ferrari la ferrari ahora gracias a la gente de la empresa rm sotevis cualquiera tiene la oportunidad de llevarse a casa una una importante parte de aquella historia mediante un ejemplar prototipo genuino de la ferrari cuando este modelo comenzó su ciclo desarrollo este coche estaba adornado con el apodo interno de f-150 y aunque ese y aunque ese nombre podría inspirar un poco de risa en realidad siguió la la pala a la placa de identificación f-140 que le dio al ferrari enzo de lo que que posteriormente lo procedió el hecho de que la denominación coincidiera con la pica de ford fue un beneficio adicional de confundir a la gente de hecho la la marca automotriz del óvalo azul demandó a la marca ferrari en 2011 por el uso de la de la placa de identificación que ferrari estaba usando activamente en su coche fórmula 1 en aquel momento los italianos reaccionaron rápidamente cambiando el nombre por el de ferrari efe 150 italia la demanda terminó desestimada este prototipo de fase 1 del modelo la ferrari se conoce como f-150 m6 y ferrari class classique verificó también su autenticidad este modelo fue el primer coche prototipo de la ferrari utilizado durante las primeras etapas de desarrollo el vehículo viaja en la plataforma tipo f-142 de ferrari que sustentaba el 458 italia como tal este coche prototipo en particular no se confundirá fácilmente con un modelo la ferrari listo para fabricación la carrocería se parece más a un coche 458 maltratado que a cualquier otra cosa con varios paneles cortados y otras partes fijas con una variedad de fijaciones el sistema aerodinámico y de admisión revisados son los mayores indicios de lo que había ocurrido sin embargo se agrega los grandes trozos de camuflaje incluido en esta venta y este modelo se transforma más allá de cualquier cosa reconocible por supuesto la misión de este modelo no era verse bien el coche sirvió como banco de pruebas para el tren motriz tipo b12 de la ferrari y otros componentes mecánicos el vehículo en sí posee un motor tipo f-140 fb con 12 cilindros en v que no es el mismo tren motriz que terminó en las versiones de producción este aquel tren motriz se conoce como tipo f-140 fe aunque se desarrolló en gran medida a partir de los aprendizajes de este coche prototipo el f-150 m6 ayudaría a probar el sistema híbrido kers que definió a la ferrari así como los sistemas frenado suspensión dirección y control de estabilidad la firma la firma automotriz italiana utilizaría este coche entre mayo del año mil 11 y diciembre del año mil 12 antes de pasar a prototipo de desarrollo a la etapa siguientes el fabricante automotriz domiciliado maranelo tampoco se aferrar ferraría a este tipo a este prototipo por mucho tiempo para cuando llegó en el año mil 6 estaba listo para entregárselo a un cliente dispuesto primero se le dio este coche a una pequeña restauración mediante un poco pintura mate nero fresca por supuesto que este coche nunca fue realmente legal para usarlo en ruta eso y eso sigue siendo hasta el día y sigue siendo cierto hasta ahora varias existen varias pegatinas y notas en la cabina y el compartimento del motor para recordarle el pequeño para recordar este pequeño detalle dicho esto técnicamente podría llevar a este vehículo a una propiedad privada y conducirlo al contenido del corazón no se sabe si este si el dueño actual alguna vez lo utilizó pero teniendo en cuenta que este vehículo tiene solamente mar tiene marcado en su autodómetro 2000 millas lo que equivale a 3200 kilómetros está se está dispuesto a apostar en contra toda esa teoría en el mundo de los hay hypercars hay algo hay algo que decir acerca de la exclusividad extrema y aunque la ferraria en cualquier cosa men y aunque la ferraria en cualquier cosa menos un vehículo común el fabricante automotriz de maranelo fabricó al menos 499 ejemplares cupé y 210 ejemplares aperta si ya es dueño de aquí de separ y hay que ser honesto probablemente se tenga ambos este este coche prototipo es el mejor si bien a rem sotevis no estimó la venta el precio salida seguramente sería astronómico si alguien está interesado y es extremadamente millonario este coche se va a vender para el próximo 14 de mayo en la subasta de mónaco de esta empresa ahí y ahí está la esperanza para que esta parte de la historia ferrari no desaparezca de lo del ojo público eternamente y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao atención 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 atención